¡Señora seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Señora! ¡Señora! ¡Tamina, tamina, tamina! ¡Bien! ¡Tamina, tamina, tamina, tamina! ¡Ja, ja, ja! ¡Willy, ahora nací a los hijos de... ¡La Cumbia! Para todos los perros señores, para que nunca te vuelves, para tu favorito de Samona Chilita Dani, somos los únicos chicos de la cumbia, como dice, Para todos los perros señores, para que nunca te vuelves, para que nunca te vuelves, para que nunca te vuelves, para que nunca te vuelves y llena. A la señora Agostino, a la señora Dexabee, a la señora Agostino, a la señora Agostino, Para la señora Ana de Pajarito Ya está señora, ya está vieja Yo la conocí Chibolín Para sucias, sin zapatos Catalina Juan Estó con los mojos Para sucias, ay, eso Para la dexa y su comareganía Con las botas plantinas de Santa Abuela Por los caminos de aquel marito Me la dan a los caminos de tu marito Por los caminos de aquel marito Me la dan a los caminos de tu marito ¡Vexa! No me la dicen a la chibolín Me la dan a por mi amor No me la dicen a la chibolín 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa! ¡Gosa, compadre madreta! ¡Gosa por ahí! ¡Venga, que tu marido tenga ganas! ¡Eh! ¡Que estaba soñando, padrino! ¡Gosa, que tu marido tenga ganas! ¡Va a salir pelón! ¡Ja, ja, ja! Recuerda, madrín, que tengo ganas Recuerda, madrín, que tengo ganas Te he tenido solo, ya me la muñeca ¡Hace temblor! Te he tenido nadie, te he tenido sin ti ¿Cómo dice? Te he tenido más tarde, a ti he tenido más tarde Te he tenido más tarde, tú no me he querido Te he tenido más tarde, a ti he tenido más tarde Moriré con ti ¡Ay! Ahora sí Tanto llore WWE ¡Qué más que llorar! Tanto es el tren que está pasando Rupa abajo Está chocado ¡Ay! ¡Nahora! ¡A morenita! ¡Eso! 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 ¡Dime! Que come su nariz Eso ¿Queso? Eso Oye Eso Ahora su puerta es Es su nariz Porque usa la llave Y ahora Te leo tú a mi corazón Así que Tengo sin mis ojos Me lloró loco sin ti Y te ahorra algo Porque me dejaste Regresa mi vida Besa Regresa mi amor Te esperaré Regresa mi vida Regresa Regresa mi amor Te esperaré Para Benzade Para Chimilani Para Guadalupe Las comadres Y Sanchiches Con sabor penales Guadalupe La lujita La lujita La lujita Perdón